Ok, vean, dice, primero leemos el problema, una fábrica de lápices tiene un costo fijo de 3.500.000 colones al mes, en la producción de los lápices, obviamente, y un costo unitario por cada lápiz de 75 colones. Si cada lápiz se vende por 90 colones, ¿cuántos deben producirse y venderse en un mes para tener una utilidad de 347.000 colones? Algo importante, en este caso, la utilidad, producción y venta es la misma, el mismo ejemplo anterior, o sea, Q va a ser el mismo. Primer paso, cuando tengo eso, ya lo leí. Segundo paso, encuentro la data, importante. La data, tanto para la calculadora como para el proceso, siempre hay que ponerlo. Entonces, la data, un ejemplo con la calculadora programable, con el Excel, ustedes ponen la data, todo el ejemplo, ya eso ya la tienen, entonces solo ponen el informe. Entonces, la data, ¿qué me dan, muchachos? Me dan la utilidad. Ya me dieron utilidad, son 347.000 colones. Me dan el precio por unidad, que son 90 colones por unidad. Me dan el costo de producir cada lápiz, que es 75 colones por lápiz. Me dan el costo fijo de producción, el costo fijo son 3.500.000 colones. Y me dan, y no me dan, y me piden, es Q, cantidad, vendida y producida. Es la misma, Q es el mismo, Q vendido, he producido, Q vendido es el mismo, en este caso. Entonces, ya tenemos esa primera parte, lo vamos a hacer a mano, por proceso. Ok, vamos con la operativa. La operativa, ponemos la fórmula, ¿qué decía la fórmula, muchachos? Ah, la fórmula decía que era utilidad. Voy a usar la fórmula grande, que es precio por cantidad, menos costo fijo, más costo de unidad, por cantidad de unidad. Nada más. Brobe, lo puedo hacer como una sola fórmula, como ustedes quieran. Aquí no, aquí lo voy a hacer despejando. Utilidad, ¿cuánto es la utilidad? 3 millones, eh, perdón, la utilidad son 347.000 colones. 347.000 colones. Es igual al precio, ¿cuánto es el precio? 90. O la cantidad, ¿cuánto es la cantidad? No sabemos, esa cantidad la voy a llamar Q, y en rojo. Menos, ¿quién? Costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? El costo fijo nos está dando que es 3.500.000. Más, costo de unidad, 75 colones por unidad. ¿Por quién? Por cantidad, que no sé cuánto es la cantidad. Recuerden que este es el proceso a mano. En una calculadora se hace directo. Entonces, ¿qué hago? Ah, qué bonito, 347.000, se baja. Este me queda 90 Q. Este menos, ojo, cambia los signos. Entonces me quedaría menos 3.500.000. Cambia los signos. Menos por más, menos 75 Q. Es una ecuación, una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Número con número, y letra con letras. Este está restando, pasa a sumar. Entonces me quedaría 347.000. Más 3.500.000, porque pasa a sumar. Es igual a 90 Q. Menos 75 Q. Profesor, ¿y ahora qué hago? Ya hay una resta. 90. Le quitamos 75. Obviamente nos da 15. Q. Y esta soma ya serían 3.500.000. Más 347.000. Nos va a dar 3.000.000. Uy, perdón. Nos va a dar 3.000.000. 847.000. Profesor, ¿qué hizo? Ya hay que sumar esos dos. ¿Qué está haciendo el Q, muchachos? El 15, perdón. Multiplicando. ¿Pasa qué? A dividir 3.000.847.000 colones entre 15. ¿Es igual a quién? A mi Q. Y eso dividido entre 15. Me dice que la cantidad producida. ¡Ojo! Eso, los que me conocen, saben que vamos a usar 5 decimales. Obligado. No se redondea. Yo no redondeo. Uso 5 decimales. Profesor, no tiene 5 decimales. Usen los decimales que aparecen. Este me queda 256.666.667. Profesor, es que no puedo vender 0.66 lapiceros. Es que el malo es que las personas no implementan los decimales. Se pierde. Y más adelante, esos decimales que se pierden, me van a afectar en el proceso. Siempre usen 5 decimales, por favor, si lo tienen. En ese caso, tiro 4. Hasta aquí, tienen solo como 3 puntos de 10. Profesor, ¿y los 10 puntos qué hago? Un informe. Que lo voy a hacer aquí. Entonces, vamos a poner informe. Voy a hacerlo con esto. Informe. ¿Y qué es el informe? La respuesta en afirmativa. Digamos, la pregunta en afirmativa dice. La cantidad de lápices vendidos y producidos es de 256.666.667. Una gran carita feliz. Porque lo logramos. Y siempre tenemos que estar felices en esto. Et, tot, se.